Bien, ahí estoy lubricando bien el pistón, el cilindro. Hay un carro en la puerta de Zamora, ¿no? Sí, vamos a ver. También, lubricar muy bien acá el metal, para que el cigüeñal no se arañe, ¿ya? Bien, ahora solamente de prueba voy a apretar los pernos a 4,5 kilogramos, metros. Vamos a ver cómo gira el cigüeñal, si gira fácil o no. Bien, ahí está apretado, vamos a ver cómo gira. Bien, si se pueden fijar ahí, el motor gira muy suave. Miren ahí, gira impecable. Bueno, voy a continuar poniendo los otros pistones y tiene que seguir girando suave con la mano. Si se traga con algún pistón, ahí tendríamos un problema. Bien, ahí están instalados todos los pistones sin anillos. Y quiero que se fijen cómo gira el motor. Gira muy suave con la mano. Así que bueno. Ahora voy a retirar los pistones uno por uno y voy instalando los anillos uno por uno a la vez. Y ahí vamos a ir viendo que el motor se va poniendo más pesado ya que los anillos hacen fuerza contra el cilindro. Pero bueno, por el cuento me gustó cómo va quedando el motor. Bien, aquí retiré el pistón número uno y estoy comprobando la luz de los anillos. Acá tenemos el anillo número uno o el superior. Y tengo que comprobar la holgura que existe entre las puntas. Yo aquí tengo anotada la medida. Según el manual, tiene que tener entre 0.20 y 0.30 milímetros de holgura entre las puntas. Y yo creo que ahí no tiene esa holgura. Entonces va a haber que limar los anillos para ajustar la medida. Yo siempre gusto hacer todas estas comprobaciones porque ahí nos podemos dar cuenta que el anillo no viene según yo creo con la medida que corresponde. Entonces hay que ajustar la medida. Si nosotros instalamos sin medir nada, se van a quebrar los anillos lo más probable cuando el motor esté trabajando. También acá tengo el apriete de las bielas. Dos kilogramos metro más 60 grados. Por si le sirve a alguien ese dato. Bien amigos, ahí está el block con los pistones instalados ya. Todos tienen sus anillos. Y quiero mostrarles cómo gira el motor. Gira obviamente más pesado porque los anillos hacen fuerza contra el cilindro. Pero bueno, gira muy bonito. Y se escucha como rascan los anillos. No sé si se puede captar en el video. ¿Ven? Ahora vamos a ver cómo montar la culata de este motor. Bien amigos, acá ya estoy próximo a instalar la culata, cabezote o tapa de cilindro también como le dicen al motor del Nissan. En este caso la culata está nueva. Aparentemente es original. ¿Verdad? Y para montar la culata en el block hay que desarmar todo el sistema de los árboles de levas. Porque si no los pernos o torneos de culata no tenemos como apretarlos. Entonces bueno, ahí después se van a dar cuenta. Algo muy importante antes de montar la culata aquí. Bueno, en este caso el motor este fue... Se le hizo un plano al block. Siempre que se recalienta un motor de estos al ser de aluminio. Es recomendable medir el plano del block. Porque como es aluminio más blando con el calor se tuerce. En este caso este motor fue rectificada esta superficie. Así que bueno. Limpiar muy bien antes de montar. Y acá este motor trae unas ranuras entre los cilindros. Muy importante limpiarlos porque por ahí circula refrigerante. Para mantener un poco más baja la temperatura de los cilindros. Entonces es importante limpiar eso porque aquí se junta suciedad, tierra. Yo en este caso la limpie con esta hoja de sierra. Calza justo. Así que... Ahí quedó impecable. También no olvidarse de colocar las guías al block. Las guías de la culata o de la junta o empaquetadura de culata. Porque la teoría dice que cuando el motor se calienta la junta cambia de posición. Eso dice la teoría. Y por algo de fábrica el motor trae esas guías. Por algo. No están por bonitos ahí. Así que bueno. Vamos a montar esa culata aquí en este motor. Bien. Acá tenemos la junta o empaquetadura de culata. Que en este caso la que el cliente compró es marca Sabo. Ahí está. Y es de fibra o tipo amianto. Estos motores si yo no mal recuerdo porque yo no desarmé este motor. De fábrica traen junta de láminas. Pero bueno. Va a haber que poner esta. Porque es la que compró el dueño. Hay que fijarse siempre los agujeros que coincidan. Todos los agujeros. Y también algo muy importante. Antes de montar la culata es limpiar las roscas del block. Ya que estos blocks como son de aluminio. Las roscas son súper frágiles. Y si queda algún. Algún poco de agua. Aceite. Suciedad. Y le estamos dando el torque o el apriete. Se barre la rosca. Y ahí. El motor hay que llevarlo de nuevo. A la rectificadora. Para que le hagan un inserto. Entonces bueno. Hay que hacer todos esos procedimientos antes. Yo también. Otra cosa que me gusta hacer es colocar gasolina. O algún combustible acá. En los conductos de admisión. Y ver que no. Quede filtrando. Porque si no vamos a tener fugas de compresión. En este caso esta culata está bien. Así que bueno. Aquí. Trae el apriete. Para los tornillos o pernos de culata. Ahí. 4 kilogramos. Metro. 90 grados. 90 grados. 45 grados. 45 grados. Que bueno. Voy a compararlo con los datos del manual. Sí. Original de Nissan. Para ver si es lo mismo. Ahí. Esto también sirve para esos motores. Que están ahí. En este caso. Este es el motor MR20 de 2.0. 16 válvulas. También sirve para el 1.8. Y el Renault. M4R. El motor. Bien. Ya estoy próximo a instalar la culata. Y una comprobación que siempre a mí me gusta hacer es medir. Primero poner el perno al tope abajo. y medir la altura hasta la cabeza aquí en este caso tenemos 53 milímetros prácticamente y ahora tenemos que venir a medir la altura de la culata y donde aprieta el perno para saber si ella va a quedar apretada o floja ya que aquí fue rectificado el plano del bloc y el plano de la culata no sabemos cuánto bajo la altura del bloc y puede pasar de que no apriete después aquí si yo me vengo aquí si una manera aproximada tenemos 67 entonces va a apretar eso es lo que quería comprobar aquí estoy comprobando la junta o empaquetadura de culata en la culata valga la redundancia y aquí nos podemos dar cuenta que la culata trae esos agujeros de refrigeración y la empaquetadura no trae esos agujeros nosotros podríamos pensar que no corresponde pero yo creo que sí acá tenemos los agujeros de agua donde baja el agua y acá tenemos otros y porque es así yo creo que acá no trae esos agujeros para mantener más tiempo el agua dentro de la culata y así alcance a refrigerar ya que si el agua circula muy rápido no alcanza a absorber el calor que se genera acá en la cámara de combustión y extraerlo eso es lo que yo pienso así que yo pienso